Fue muy largo, pero sintetizando cuáles van a ser las primeras acciones que vamos a hacer en el hospital de trabajo, de mejora. Punto número uno y prioritario, la terapia intensiva, culminar, completarla, que faltan gases medicinales y el sistema de ventilación y aire acondicionado del sistema. Terminar la sala de esterilización, que tenemos el equipamiento, todo estaba judicializado esa obra, ya se destrabó, así que ya empezamos. Hay que hacer el contrato de la empresa o eventualmente la licitación. Y mañana empiezan ya a trabajar en la sala de pediatría con el tema, con la fundación que, bueno, por suerte es una fundación muy activa y que trabaja mucho a favor del hospital, así que vamos a trabajar con ellos. No tuve la oportunidad de hablar con la gente de la fundación, sí con la empresa que va a ser, la que va a ser la empresa que va a trabajar y con la jefa o que está a cargo, la doctora que está a cargo de pediatría para empezar esto. Así que, bueno, eso es una. Después, bueno, que ya están librando los fondos para todo lo que es el funcionamiento normal y tenemos relevamiento también del tema de los profesionales, que no se habló ahí específicamente, pero sí tenemos ya el para incorporarlo a la planta del hospital. Yo lo que quiero es que ya no nos falten los insumos básicos para trabajar. Estamos en malas condiciones. Hasta el agua para beber tenemos que pagarnos. Y no es así. Sé de, ahora se están librando los fondos para que, digamos, la provisión de insumos esenciales, como usted plantea, de limpieza, se libere. Sí, sí, sí. No se puede trabajar en la zona. Sí, sí. ¿Hay un tiempo de término para la obra de terapia? En terapia, en terapia calculo yo que, digamos, gases medicinales pueden estar en 10 días, 15 días. El problema es el sistema de ventilación forzada que, como son áreas, digamos, de circulación restringida, se llaman circuitos cerrados, es más complejo y en Jujuy, en la provincia de Jujuy, tenemos problemas porque no hay empresas con la capacidad y tecnología para tal fin. Pero de cualquier manera vamos a buscarlo. O sea, yo cuando estuve director en el Soria tuvimos muchos problemas, estuvimos contratando una empresa de Córdoba. Bueno, no sé, veremos ahora, si bien el tamaño de la inversión para hacer esto es mucho más chico que lo que era la terapia del Soria, pero hay que tenerlo en cuenta. Digamos, por eso es el tema de los recursos humanos que hay que incorporar. O sea, tanto de profesionales como de otras, no solamente de profesionales, estamos hablando tanto de enfermería como en otras. ¿Y qué pasa con el dengue? ¿Tenemos un mosquito de dengue por todo el liberador? Mire, a ver, con el tema del dengue, yo le puedo decir así, es la provincia que mejor sale parada respecto a otras provincias. Salta, Buenos Aires tiene más dengue que nosotros, mismo Córdoba. Pero no es un problema solamente de salud, si lo toma usted como un problema de salud. También está la intendencia. Y si tenemos esto que es bajo, es porque las intendencias han trabajado, digamos, el yuto, todo eso, pueblito chico. No, no, estamos hablando, aparte del sistema de salud, el involucramiento de los intendentes y del personal, digamos, de los municipales para el descacharrado. Sin eso, salud no puede meterse en las casas, no puede, o sea, no alcanza con esa acción de salud. Tiene que ser un trabajo conjunto, y eso es lo que se ha hecho.